Muestra los agujeros que dejaron los impactos de bala en la pared de su dormitorio y da gracias que hoy él y su familia se encuentren vivos. Acerca a mi distancia, o sea, si el desgraciado hubiese sido más desgraciado o más exacto, me daba a mí. O si mi hijo se ponía en posición que siempre le gusta estar, estaríamos velando a mi hijo. La madrugada del domingo, delincuentes atacaron la vivienda del ex candidato a la alcaldía provincial y pazdecano del Colegio de Químicos Farmacéuticos, San Cachcosta, Esteban Cachas Salazar. En total, la policía halló cinco casquillos de bala. Según la policía, lo que me han comentado ellos de la Seíncric, donde yo he estado el día de ayer a las seis de la tarde, me dicen que han ido efectivamente a hacerme daño a mí porque sabían que yo descansaba aquí. Asegura que no recibió amenazas, por lo que no entiende por qué atentaron contra su vida. Le digo a todos, yo opino en el tema político, en el tema técnico, en el tema de salud, medioambiente, la forma como gobiernan esa autoridad, nada más, esa es mi opinión. Pero lo que yo no entiendo es cómo efectivamente esta gente de malvivir puede estar viniendo y disparando a dientes siniestras y sin que uno lo conozca. Una de las balas ingresó a su habitación e hirió en el pie a su hijo de solo 11 años. Entonces yo más y más preocupado, como digo, por mi hijo, tú sabes, yo lo quiero un montón. Y yo lo que quería saber era que eso, que mi hijo esté libre de todo. Y yo agradezco un montón a Dios que no le ha dañado los huesos, simplemente ha sido la pielcita. Ahorita traigo también la gente de salud, mis amigos de salud, están portados de maravilla, lo han tratado rápidamente mi hijo. El caso fue denunciado en la comisaría del 21 de abril. Ahora dice que pedirá garantías para él y su familia, pues reconoce que teme por su vida y la de los suyos.